Águilas del Zúria, Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes, Timburones de la Guayra, todos buscando la victoria que nos lleve a la gran final, junto al equipo campeón y guía a la Fone School. ¡Qué tal y bienvenidos a donde ESPN se viste de gala para traerles otro... Raúl Wabin, en vivo y en directo! Ahora sí, el net, que no se diga más, solo Play Ball. Tremendo lanzamiento. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Burlado allí! ¡Un lanzamiento corrido que no han dado ni cerca del plato! ¡Duro le pegó! ¡Arriba! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh, qué viva! ¡Encima! ¡Se cambió la dosis! ¡La pelota! ¡Arriba! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh, qué viva! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! 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 ¡Burlado allí! ¡Duro le pegó! ¡Y la ofensiva para cuándo? ¡Ya! ¡Burlado allí! ¡Burlado allí! ¡Burlado allí! ¡La pelota! ¡Arriba! ¡Burlado allí! ¡Oh, en serio! ¡En serio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por fin de la ofensiva! ¡Encima! ¡Encima! Tremendo lanzamiento Lanzamiento corrido Que no ha estado ni cerca del plato Tremendo lanzamiento Todavía del poncho Tremendo lanzamiento Duro le pegó Burlado allí Duro le pegó Se quedó con ella Se quedó con ella Por ahí de la ofensiva Strike Afuera Burlado allí Duro le pegó Sentenciado Wow, que juegazo Y la ofensiva ¿Y la ofensiva para cuando? La pelota Y la ofensiva La pelota Un territorio de nadie La pelota La pelota La pelota Se quedó con ella Se quedó con ella Se quedó con ella Se quedó con ella La ofensiva Este también está pasando Pero un buen momento Ofensivo Lanzador de mucho contacto Que mueve bien Se quedó con ella 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 Y volvemos Yeah Yeah Strike Lo conectó A lo profundo Y contra la pared La pelota ¡Arenado! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! ¡Quita la ofensiva! Tremendo lanzamiento ¡Uno le pegó! ¡Pago profundo Y contra la pared ¡Oh! ¡Qué strike! ¡La pelota! ¡No pudo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahorita se le escapa! ¡Ay! ¡Uno le paga! ¡Y si! ¡Se lo iba a gozar! ¡Se lo iba a gozar! Esto también está pasando por un buen momento vencido. Lasteador de mucho contacto que mueve bien. ¡Se queda con ella! Quierto. Carrera anotada. El rancha ardiendo. ¡Un armado! ¡Sendenciado! ¡Wow, qué buen gasto! ¡Vamos! ¡Y volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Burlado allí! ¡La pelota! ¡Se queda con ella! ¡Uno le pegó! ¡Se queda con ella! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Wow, qué buen gasto! ¡Cómo se volvemos! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¿Y la ofensiva para cuándo? ¡La balota! ¡Se quedó con él! ¡Se quedó con él! ¡Se quedó con él! ¡La defensa defensiva! ¡La balota! ¡A los otros puntos y contra la pared! ¡Duro le pegó! ¿Y qué fue eso? ¡Venió por medio! ¡La balota! ¡No llegó! ¡Se quedó con ella! ¡Burlado allí! ¡Tremendo lanzamiento! ¡La balota! ¡Atención! ¡Wow! ¡Qué es un brazo! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Ya! ¡Yeah! ¡Burlado allí! ¡Burlado allí! ¡Atención! La pelota se le escapa Burlado allí ¡Duro le pegó! ¡Duro Puro! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La pelota se le escapa ¡Ay! El santo ardiendo ¡Duro le pegó! ¡Un lloro el baseball! ¡Uno le pegó! ¡Arenado! ¡En serio! ¡En serio ya! ¡Aquita la defensiva! El santo ardiendo ¡Duro le pegó! ¡Jugió en el baseball! Cambió la dosis ¿Qué fue eso? Venía por medio ¡Uno le pegó! ¡No llegó! ¡Se queda con ella! ¡Venida dentro! ¡Pau! ¡Se volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! Se cambió la dosis ¡Y la ofensiva! ¡Aquita la defensiva! ¡Aquita la defensiva! ¡Duro le pegó! ¡Se queda con ella! ¡Aquita la defensiva! ¡No! Cambió la dosis ¡Esta es la defensiva! ¿Se le ayudan algo? No, mirando ese momento. ¿Y la ofensiva para cuando? Tremendo lanzamiento. ¡Duro le pegó! ¡Soltenlo con ella! ¡Soltenlo con ella! ¡Vamos! ¡Devolvemos! ¡Ya! ¡Yeah! Y cerca para Barrio. ¡Burlado allí! ¡Duro le pegó! ¡Se queda con ella! ¡Burlado allí! ¡Duro le pegó! ¡Arenado! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! ¡Arenado allí! ¡Arenado allí! ¡Duro le pegó! ¿Qué fue eso? ¿Venió a Barrio? Sí. ¡No llegó! ¡Tremendo lanzamiento! ¡Duro le pegó! ¡Burlado! ¡Burlado allí! ¡Burlado allí! ¡Duro le pegó! ¡Se queda con ella! ¡Quieto! ¡Duro le pegó! ¡Duro le pegó! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Duro le pegó! ¡Duro le pegó! Sentenciado por Marío del Poncho, ¿lo ayudan a algo? No, mirando solamente ¡La pelota! ¡Se quedó con ella! ¡Se quedó con ella! ¡Duro le pegó! ¡Vamos y volvemos! ¡Ya! ¡Yeah! ¡La bola! ¡Cambió la dosis! ¡La pelota! ¡No! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! ¡Aquita la defensiva! ¡La pelota! ¡No! ¡Lo pudo! ¡Ay! ¡Sentenciado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡La bola! ¡Duro le pegó! ¡A lo profundo y contra la pared! ¡La pelota! ¡A lo profundo y contra la pared! ¡Y si! ¡Se lo iba a gozar! ¡Se lo iba a gozar! ¡Alguna vez tiene una paga! ¡A lo profundo y contra la pared! ¡A lo profundo y contra la pared! ¡Qué momento del partido! ¡Cambió la dosis! ¡Buen! ¡Sentenciado! ¡Qué paría del poncho! ¡Le ayuda en algo! ¡Está mirando con la pared! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡La pelota! ¡Lo conectó de foul! ¡Duro le pegó! Y la ofensiva para cuatro ¡Duro le pegó! ¡Arenado! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! ¡Aquita la defensiva! ¡Este strike! ¡Duro le pegó! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae con ella! ¡Se quita dentro! ¡Duro le pegó! ¡Ya! ¡Yea! ¡Duro le pegó! Vamos profundo en contra de la pared Quieto Lo conecto de foul La pared está pasando por un buen momento ofensivo Tratador de mucho contacto, que mueve bien el bate Que sabe mandar también para la banda contraria Esa es la misión En serio En serio Ojo, quita la defensiva Y quito Y lo pudo Ay Ay, 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 ay Y qué fue eso Te dio por el medio Quieto No llegó Origame Qué momento del partido Quieto El rancho ardiendo La pelota ¡Oh! ¡En serio! ¡En serio! ¡Oh! ¡Oh! Y la ofensiva Pa' 4 La pelota Se acabó con él Se acabó con él ¡Se acabó con él! ¡El poquito de la defensiva! ¡Se cambió la dosis! ¡Uno le pegó! ¡Se queda con ella! La bola Alota Alota En serio En serio Burlado allí Y la ofensiva para cuatro Todavía del ponche Lo conectó de foul La pelota Alota En serio En serio La pelota Se queda con ella Pausa y volvemos Yeah Yeah Pausa y volvemos En Instagram En Facebook Y en Twitter La etiqueta MLB410 Bien arroba Y es bien yo Y la ofensiva para cuando Y la ofensiva para cuando Cerquita pero Afuera Cambio la dosis Cambio la dosis Cambio la dosis Un pensamiento corrido Que no ha estado ni cerca Del plato Uno le pegó Se queda con ella Se queda con ella Se queda con ella La pelota La pelota Tremendo lanzamiento En nombre de todos de su equipo de producción de mis compañeros Orlando, el Duque Hernández y de Guillermo Celis se despide de ustedes Ernesto Gerez y gracias por habernos acompañado en una presentación de ESPN líder mundial para el clasero es cuadrangular